Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a hablar en este vídeo de por qué la melee no es querida en TBC. Vamos a empezar por lo primero y es tener claro que en TBC las composiciones de Raid son para 25 jugadores, quitando Karazhan y Zulaman que son para 10. Esto significa que muchas hermandades tendrán que reestructurar sus rosters una vez se haga la transición de Clásic a TBC. Viendo qué clases van a necesitar y de cuáles tienen un exceso. En Clásic sabemos que el roster de cualquier guild seria se ha basado en acumular melees, es decir, rogues o warriors fury. Pero en esta transición a TBC estos también serán los más perjudicados, como iremos viendo a lo largo de este vídeo. ¿Qué clases podemos jugar como melee en TBC? Pues prácticamente las mismas que habían en Clásic. Los chamanes en Hathmen, que son muy útiles, traen tótems, traen también el Bloodlast, por lo que no es raro ver incluso dos en Raid. ¿Por qué? Pues porque realmente es una clase que aporta mucho a la Raid y podríamos decir, creo que es el melee que más puede llegar a aportar. Y no estamos hablando especialmente de daño. También están los paradines retreat, que pueden hacer funciones de healer o de tanque en un momento dado. El druida feral, que puede ser también off-spet tank y cuando uno esté tanqueando pasarse a gato y hacer DPS. Los warriors fury o armas y los rogues. De todos estos, sin contar el daño, a nivel de aporte a la Raid, los más desfavorecidos son el rogue y el warrior fury. A la hora de componer la Raid en TBC, hay que tener en cuenta, como ya dijimos, que el espacio se ve reducido en comparación con Clásic. Y tenemos que buscar una optimización en su conjunto. TBC no es un juego nuevo, ya se jugó en Retail hace años y se ha estado jugando en servidores privados durante mucho más tiempo. Por lo que el min-maxim ya está todo más que visto. Y todos los jugadores con conocimiento de la expansión saben que llevar a Raid más de 3 o 4 melee realmente no aporta nada en comparación con otras clases. Ya se descubrió que el support en forma de totems de enhancement junto a su bloodlast lo hace un compañero perfecto para los hunters. O por ejemplo también el Paradeen Retrie y su aporte directo a Raid en forma de un 3% más de crítico y una blessing extra, o incluso a su party lo puede buffar con un 2% más de daño, lo hace más llamativos que un rogue, por ejemplo. Gracias a estas clases y sus buffos a Raid, es el motivo por el que los hunters y los warlocks destacan sobre el resto. Y el min-maxim, a la hora de componer la Raid, se suele centrar en potenciar a estas dos clases. Por supuesto el min-maxim no es ni de lejos obligatorio, para nadie, pero lo mismo podríamos decir de los wall buffs de Classic, ¿no? Tampoco han sido obligatorios y vaya drama se han montado a lo largo de las 6 fases, con la pérdida de ellos antes de entrar a Raid por gankeos, dispels y demás, o incluso por perderlos en un wipe estúpido dentro de la Raid. Para muchos bugs además, creo que han sido hasta obligatorios siquiera para que te invitaran a ellos. Al final, hoy en día queremos jugar al WoW de la manera más eficiente posible. Tenemos menos tiempo, somos más mayores o tenemos otras cosas mejor que hacer, y haciendo el contenido lo más rápido posible, es decir, las Raids, si las podemos hacer en 2 días en lugar de 5, pues mejor. Nos gusta sacar el máximo rendimiento a nuestro personaje, y se nota en que los jugadores acaban siempre eligiendo todo aquello que potencia su rendimiento o el de la Raid. Por eso, por mucho que no sea obligatorio, la tendencia de los jugadores acabará siendo la misma que ya se practicó en los servidores privados, stack de Hunters y Warlocks. Potenciarlos, 2-3 tanks, 6 o 7 healers, y los huecos sobrantes, si eso, a la melee. Si queréis informaros un poco mejor sobre cómo es una composición ideal, echarle un vistazo a mi vídeo, que los dejo por aquí arriba, en el que hablo estrictamente sobre ello. En Classic, ha sucedido justo al revés gracias a los World Buffs, y la cantidad casi ilimitada de consumibles que se ha podido stackear, favoreciendo mucho más a la melee que a los casters. Incluso he estado revisando logs actuales de Classic, en Naxxramas, y viendo algunos colgados en internet de servidores privados de TBC, se puede ver que en algunos momentos se consigue hasta más DPS en Classic que en TBC, sobre todo si incluimos el trash. Lógicamente tendrá su explicación por ciertos bosses, mecánicas y tal, pero es un dato que yo creo bastante peculiar. ¿Qué nos puede hacer idea de por qué Classic al final ha parecido tan sencillo? Aparte de los problemas que van a tener para entrar o no en una composición de raid, podríamos hablar de los bosses y las distintas formas que tienen de perjudicar mucho más a la melee que a los casters. Por ejemplo, The Lurker Below, de SSC. Tienes que estar esquivando la habilidad de Will, que es una habilidad que afecta a la melee, que básicamente es un knockback si te alcanza, por lo que no puedes estar focuseando únicamente el daño. Y creo que es aproximadamente cada 18 segundos. También tienes la habilidad de Geyser, que ataca de manera random a alguien y le hace un knockback de 10 yardas, afectando también a cualquiera que esté a menos de 10 yardas del objetivo. Esto lógicamente a los melees les perjudica mucho más, ya que están mucho más agrupados que los casters que se pueden dispersar por toda la sala. Leoceras, básicamente la misma diversión que ya vimos en Sarturas, un Weed Ring Demoledor que resetea a Agro. Lógicamente, perjudica mucho más a la melee. Lord Calathrys, este tiene unos Ash, en concreto el Priest, que castea la habilidad de Tidal Search, que es otro knockback de 10 yardas a su alrededor, que además estunea durante 3 segundos, y lo lanza cada 15 o 20 segundos. También castea unos Tornados, que pueden entorpecer mucho el posicionamiento. Además, la melee tiene que estar atenta, porque es la encargada, o suele ser la encargada, de eliminar los tótems que spawnean en este boss, en concreto el Spitfire, que hace un daño grande en forma de área. Por si no fuera poco, una vez hayan muerto los Ash, Calathrys coge las habilidades de todos ellos y se convierte en una máquina de hacer AOE. Lady Basque, tiene raíces que se aplican a todos los que están a 15 yardas de ella durante 10 segundos. Tiene también la Static Charge, un debuff que hace sobre 2000 de daño por tick a su objetivo y a cualquiera que esté a menos de 5 yardas durante 15 segundos. Lógicamente afectando más a la melee, que tiende a estar más junta que los casters. Luego en la fase 2, tienes que estar persiguiendo a los Nagas o Elementales, esperando a que los Striders, los bichos estos grandes, que tiran Fear cada 3 segundos, no pasen cerca tuya. Alar, combate de 2 fases, Sala Gigante, un boss en movimiento, Ash que no paran de spawnear. En la fase 1, además, los Ranked no tienen problemas de agro, ya que no pueden agregar. Los Meles sí. Los Meles básicamente se dedican a eliminar a los Ash que spawnean, ya que al morir también explotan y hacen knockback, los tienen que alejar de la raid. Y pues nada, se divierten mucho porque es un combate que, como veis, se basa en estar cambiando de target constantemente y no a distancias cortas. Solarian, no es un boss que salga realmente perjudicada, pero por ejemplo la skill de Wrath of the Strongmancer, si por lo que sea un melee no se entera, puede destrozar a todo el grupo rápidamente, ya que es un DOT que hace daño, pero a su vez salta a compañeros que estén cerca. Kaelzas, otro encuentro divertido para la melee. Prácticamente todos los miembros del Consejo odian a la melee. Tienes la habilidad de Kace, que fija el agro de forma random en un jugador. Lord Sanguinar tiene un Fears de 35 Yardas alrededor suya. Astromancer de Capernaum tiene Arcane Explosions fresquísimas con knockback y que aplica en slow. Luego las armas que aparecen en la fase 2 hacen un sinsentido de daño de área. Hace bastante peligroso entrar a la ligera, a la melee. Y por si fuera poco, luego toca Kaelzas, que hace las tan conocidas Flame Strikes. Pues necesita interrupts y además la melee debe estar constantemente metiendo hamstring o ship a los main controls que meta. Además, en la fase de vuelo prácticamente se hace imposible llegar a él, por lo que no podrán hacer prácticamente DPS tampoco. Eso sí, diversión asegurada nadando por el aire. Grull, pues un enfrentamiento sencillo, pero la complicación es esquivar los derrumbes que caen de la cueva. Los cuales los caster o ranged tienen espacio de sobra para estar esparcidos y evitar. Y la melee por el contrario tiene más complicado de sobrevivir si son demasiados. Magteridon, más con flagrations que pueden caer mal. Knockbacks con el quake y con la mecánica de los cubos. Pierden mucho más tiempo de DPS comparado con los ranged. Si hacemos un resumen, mucha habilidad de área de suelo, muchas áreas y distintas mecánicas que a los ranged por el contrario o no les afecta o lo hacen de una manera mucho más leve. Pueden estar spameando su rotación de un botón sin complicaciones. ¿Eh? Hunters, Warlocks. Y por último podríamos hablar de la complicada itemización que tienen los melees al inicio de TBC en comparación con los casters o también los hunters. Los hunters pueden conseguir desde el inicio su set de dungeons que cuando tienen ya 4 piezas, cada vez que utilizan el kill command con su pet, ignoran un montón de armadura lo que les gustea bastante el daño. Los casters tienen a su disposición los sets de Tylorin, el Spellstrike, el Frost and Shallweave, el Spellfire y los melees. Lo único interesante que pueden conseguir mediante profesión serían las armas de Wabon Smith que sobre todo son buenas para Warrior y Enhancement Summon creo. No tanto para rogues. Y la única pega también que tiene esta vía es que son armas que se tienen que ir upgradeando. Y si no me equivoco necesitan los Nether Vortex que caen en SSC o Tempest Keep. Y aún así, aún habiendo las subgradeadas, tampoco son busteos significativos de daño. Vamos, que no tiene ni punto de comparación la facilidad que tienen los casters, por ejemplo, los hunters de empezar a equiparse piezas útiles en comparación con la melee que básicamente se tienen que equipar sí o sí de raid. Luego también a los rogues les cuesta bastante conseguir hit y expertise, que son claves para el hit no fallar los ataques y el expertise para no ser esquivado. Tienes objetos con expertise, pues los guantes de Alar, los guantes de Karazhan, el cinturón y la daga que da Lady Basque, los hombros de Hydros... Vamos, piezas que tienes que raidar sí o sí. También tienen pocas opciones de upgradea de arma, pueden conseguir un buen offhand, eso sí, haciendo arenas, pero básicamente se equipan todo en raid. Además, lógicamente, como es equipamiento de raid, cualquier melee de PS va a competir en anillos, trinkets, amuletos y demás con los hunters, que lógicamente tendrán príos sobre ellos. Al final se hace un círculo vicioso, ¿no? La melee no rinde porque necesita equipo, pero no se le da equipo de inicio porque beneficia más a otras clases primero, que son más útiles de cara al rendimiento de la raid. Las guilds tendrán que elegir entre seguir potenciando a sus top DPS o ir repartiendo alguna pieza de vez en cuando con sus melees, sobre todo rogues, que comparten más con los hunters. ¿Cómo van evolucionando todas estas clases de melee en función del equipo que se lleva dando? ¿Cómo van evolucionando? Pues tenemos dos grupos, ¿no? En los que rinden de inicio medianamente bien, como el enhancement, el warrior arms, que empiezan bien pero escalan muy poco a lo largo de TBC. Y por el contrario estaría el grupo de los rogues y los warriors fury, que por el contrario, conforme se van equipando de piezas de tier 5 o en adelante, empieza su rendimiento a despuntar hacia arriba. Sobre todo los rogues, una vez cogen las gujas de Iridan, se ponen en un top tier DPS, ya en Sunwell, y los fury, incluso sin las gujas, compiten también por ser top DPS. Siempre y cuando tengamos en cuenta que son clases muy vulnerables a mecánicas de muchos bosses. La conclusión que podemos sacar de todo esto, al final, si eres un raid líder o un guild master y estás organizando tu guild y tu roster, es ¿Metes a raid a un fury y un roger para equiparlos como inversión de futuro para cuando llegue Sunwell? Yo creo que la respuesta correcta es sí. Lo que pasa es que deberías, sobre todo, priorizando en qué bosses van a sacar más rendimiento, o sobre todo si las raids están en farmeo, o a lo mejor Blizzard presenta el contenido y al final es un meme y no hace falta tanto min-maxim en la raid. Y cuentas con jugadores importantes, gente que vas a tener de confianza en el roster donde sabes que esos objetos al final vas a sacarle un beneficio como hermandad. Es decir, si vas a equipar un rogue y un fury, o dos rogers y dos furies, que sea gente que sepas que vas a poder contar con ella durante todo TBC. Y poco más, gente. Esos son los tres puntos claves por los cuales la melee no está tan bien vista en TBC. Tema de composición de raid, tema de mecánicas de bosses y el tema de la itemización. Espero que no os haya desilusionado mucho a los melee mains, pero bueno, es lo que hay. Posibilidad de raidear siempre va a haber. Y nada, gente. Espero que os haya parecido interesante este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.